Muy abierta y esperamos que Nacional tenga suerte para el domingo. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo jugó el equipo? Muy bien, a mí me gustó mucho. Muy bien ya. Muy bien, millonarios somos y encima. Pero eso allá en Bogotá ganamos y así. Yo creo que hemos cerrado un partido bueno. Creo que muy cerrado, ¿no? También era un gran técnico y creo que se defiende todo en Bogotá. Bueno, creo que Tomás Ángel es un jugador muy bueno. Yo creo que Tomás la moja en Bogotá. Normalmente los jugadores así están tardes y toda la cosa, ¿cierto? Pero bueno, vamos con fe, vamos con fe que vamos a ganar allá en Bogotá con la ayuda de Dios. Un buen partido de dos grandes colombianos. Y ahora pues hemos tenido la oportunidad de remontarse al campeón en el campillo y lo podemos repetir. Si los cambios ocurrieron ya se lo ha hecho más ligero. Porque entró a Tomás y a Ángel muy tardecito. Bueno, pues lo podemos organizar, ¿eh? Y ojo. No, Nacional fue con todo, pero igual el partido es todo difícil. Pero eso con tranquilidad lo remontamos en Bogotá. Nacional es el mejor de visitante y lo vamos a demostrar. Bueno, yo creo que el planteamiento, repito, desde el inicio se hubiera podido mejorar. Pero en el transcurso de los minutos, Millonarios creo que se plantó bien. Y le seguimos mucho el terreno a Millonarios en el primer tiempo, en especial, donde tuvieron unas opciones muy claras. Pero que luego fuimos contrarrestando un poquito esas acciones y equilibramos un poquito el partido.